El último mensaje que le escribí fue Cada vez que te pasen cosas malas, acuérdate de mi madre. Y yo tuve que ir a cantar Cholo Soy llorando porque estaba viviendo del abuso frente a todo el mundo, pero nadie sabía. Un par de veces me escapé siempre con el sueño de querer abrazar, de poder abrazar la oportunidad de algún día demostrarle a mi mamá, a mis abuelos de que sí, de que sí se puede lograr. Mi corazón está bien. Hoy día estoy de cerca aquí viniendo para hacerme presente porque no me gusta sentirme ajena a una celebración como esta. Yo creo que antes si hubiera dicho hubiera tocado puertas para poder cantar una canción en Lima. Pero ahora sí, así que yo siempre hablo de agradecer lo que tenemos, las oportunidades. ¡No! ¡No! La historia empezó en Huancayo, desde muy chica, con mi conexión con la música. Mucha gente no lo sabe, pero yo nací en El Callao, yo nací en Lima, porque mi madre era artista y mi mamá cantaba en Hotel Crión, Bolívar, era artista, se había ido ya a Japón a festivales internacionales, porque ella hacía folclor lírico, y de pronto pues se embaraza de mí y para salvaguardar mi bienestar, pues decide venir a Huancayo, porque toda su familia vivía en Huancayo. Mis hermanos nacieron también allá. Nosotros teníamos la casa en Huancayo, entonces, porque por tener la casa, mi hijita, y tenía la familia al lado, entonces me apoyé a la familia para que me ayudaran también con ella, con el trabajo y con ella. Entonces, todavía en esa época nosotros nos ayudábamos con todos los alimentos del pueblo. Sí, llevábamos papa, ya. De acá todo, pues no, mi abuela mandaba todo. Papá, abas, machica, morón, nos ayudaban con eso, y nosotros nos ahorrábamos harto, como en vez de fideos, con nuestros chariquitos. Quinoa. 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 Mamá, quiero un pan. ¿Qué es eso? Mi infancia fue, fue bonita, pero creo que tuve que madurar mucho más rápido que cualquier otro niño de mi edad, por las circunstancias que me tocaron vivir, ¿no? Mi madre trabajaba, era, era, era mamá y papá, ¿no? Eh, eh, pasaban momentos donde a veces estaba hasta su pasaje, ¿no? Entonces, yo recuerdo que bajaba de la casita y decía, uy, no tengo mi pasaje de vuelta. Dice, virgencita, hazme que me encuentre cinco solcitos en el camino. Le digo, te juro que, no sé cómo, doy pasos y veo cinco, o sea, ah, soy ya tengo para mi pasaje. Porque con el sueldo de profesora, en esos años recibíamos muy poco, muy poco era el sueldo y no alcanzaba, ¿no? Recibíamos 700 soles, creo que era nuestro sueldo. Y imagínate tener que ser responsable de la alimentación, de su educación, de su vestimenta, los gastos del hogar, luz, agua y todo eso. Por tres. Por tres, pasajes por tres, comida por tres. Mi mamá a veces tenía dos, tres trabajos y el tiempo que nos podía dar a nosotros como sus hijos no lo podía dar no porque no quisiera, sino porque de verdad éramos tres y tenía que sacarse la mugre, ¿no? Aparte de que me daba, me causaba impotencia, ¿no? De que no había una persona, figura paternal, ¿no? Para que pueda ayudarme incluso en la formación integral de un padre, ¿no? Y siempre. Ella ha sido muy triste, pero lo he luchado y lo he logrado. Y eso es mi orgullo. Me ha costado mucho. Ahora soy feliz porque he logrado que ella sea grande, ¿no? Y es mi orgullo. Y yo digo, no, lo que yo no pude ser como artista, lírica, y todos dicen, qué buena voz, qué linda voz, pero ¿por qué no sales acá? ¿Por qué no vas al extranjero? ¿Por qué? Ahí está. Ahora dijo, no. Mi logro, o sea, la que iba a ser la gloria grande como artista, está en ruido. Y mi hijita me dice, mamá, todo lo que tú no has podido conseguir, y yo lo estoy consiguiendo. Y es mi orgullo. Y le doy gracias a la vida, al destino, porque me da una hijita tan linda que me ha llenado de orgullo y me sigue llenando de orgullo. Encima me saca en la televisión. Mi hijita me dice, mamá, me dice, lo que me interesa a mí es que tú salgas conmigo, mostrarte que tú también eres una gran artista y que el Perú ha tenido una buena soprano lírica. y yo salgo contigo. Los vientos de las cumbres de la tierra, yo quiero estar. Los vientos de las cumbres de la tierra, yo quiero estar. Los vientos de las cumbres de la tierra, yo quiero estar. Los vientos de las cumbres de la tierra, yo quiero estar. Cumbres de la tierra de la tierra y la tierra, yo quiero estar. Uy, ha sido emocionante. Le hicimos las dos y digo, ay, qué bien le dije. Y bien me dice, mamá, bien, me dice mi hijita, que lindo, le hicimos. Y abrazadas, muy contentas por haber logrado hacerlo bien ese tema. Fue emocionante, muy emocionante Yo tenía que pedirle a él como si fuera mi papá Oye, necesito tanto para pagar mi casa Para pagar mis servicios básicos Yo no quiero tener problemas con él Yo no quiero denunciar ni nada por el estilo Por favor, hable con su hijo Un último mensaje que le escribí fue Cada vez que te pasen cosas malas Acuérdate de mi madre Y yo tuve que ir a cantar Choloso llorando Porque estaba viviendo del abuso Frente a todo el mundo, pero nadie sabía